Buenas amigos, les presento el famoso guayabo, Cidium guajaba, un árbol que da una fruta deliciosa, riquísima en vitamina C. Este árbol es natural hasta los dos mil y pico de metros en los Andes, aquí en Sudamérica. Su fruto se puede comer en conservas, en bocadillos, en jaleas, etc. Miren ustedes el tronco, qué belleza, liso, difícil que se suba un animal por ahí, pero sí se suben. Su fruto es alimento del ser humano y de la fauna silvestre. Y miren ustedes las hojas, miren las hojas, estas son las hojas del guayabo. En este momento no tiene frutos, llega por ahí a una altura de unos máximo ocho metros. También se puede utilizar esa madera, también se puede utilizar, pero para fabricar cosas livianas. Miren ustedes la copa es muy extendida de forma globular, si lo dejan crecer a pleno sol pues. Bueno amigos, si de un guajaba, el famoso guayabo, que estén muy bien.